¡Está buscando una respuesta a esta pregunta! ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¡F-16 están volando bajo! ¡Nadie sabe qué es lo que ocurre exactamente! ¡El hospital de Estambul ha sido bombada! ¡Aeropuerto de Estambul! Estamos transmitiendo las últimas noticias con ustedes. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Equipo de Burkut! ¡Tomen su armamento del almacén! ¡Alguien volviendo del cuartel! ¡Vuelve con munición ya! ¡No te olvides de los lentes de visión nocturna! ¡Va a ser una noche larga! ¡Toma suficiente munición! ¡Fuera! ¡Copiado, señor! Es importante que dejes algunos radios para tropas de apoyo en Ankara. En la noche del 15 de julio de 2016, miembros de la organización terrorista FETULA, que se habían infiltrado en las fuerzas de seguridad del Estado, libraron una guerra contra la policía turca, utilizando artillería turca. La ubicación que atacaron fue un departamento que fallaron en infiltrar por un largo tiempo operaciones especiales policiales durante este malicioso ataque. Pero algunos sobrevivieron. ¡Ayúdenos! 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 ¡Ayúdenme! ¡Allá, ayúdenme! ¡Alguien aquí! ¡Aquí! ¡Ayúdenme, por favor! Revisen el edificio. Revolucionarios. ¡Jusó! ¡Aquí! 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 Sala de prensa. ¡Aquí! 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 Aquí estoy. ¿Estás bien? ¿Estás herida? No estás herida, ¿verdad? No estés asustada, ¿ok? Vas a estar bien, no te preocupes. Espérame aquí. Calla, no te vayas. ¡Ajúdeme! ¡Ayúdenme a los heridos primero! ¡Ayuda! ¡Soy Neb! ¡Soy Neb! ¡Fultman! ¡Soy Neb! ¡Soy Neb! ¡Soy Neb! ¡Soy Neb! ¡Soy Neb! ¡Corran! ¡Cállate! ¡Esse! ¡Hay alguien natural! ¡Ajúdeme! ¡Bárbaros! Necesitamos morfina, Tudan. ¿Estás bien? No te preocupes por mí, estoy bien. Mantén presión aquí. ¡No sé cómo hacer esto! Salió del vehículo. No lo dejes ponerse de pie, ¿ok? ¡No te vayas! ¡Volveré pronto! ¿Dónde está Besed? ¡Vaya! ¡Apúrense! ¡Puca el kit de primeros auxilios! ¡Vengan a ayudar! ¡Por favor! ¡Necesitamos ayuda! ¡Vengan! No, 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 no. ¡Apúrense, Tazana! ¡Apúrense, Tazana! ¡Vengan! ¡Empújala, Tazana! ¡Empújala! ¡Empúja! ¡Vengan! ¡Asenna! 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 ¡No me has! ¡Asenna! 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 No te preocupes. El Estado se ocupará de ti ahora. El Estado tendrá derechos sobre ti hasta que tengas 18. Tendrás una buena educación como tus padres querían. El Estado te dará una educación si ocupará de ti. Tengo una pregunta, maestra. Sí, cariño. ¿Qué es el Estado? Significa la República de Turquía. El avión le pertenecía al Estado. Entonces, la República tiene que ocuparse de ti ahora. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿Por qué se tienen que ocupar? Porque el Estado significa civilización, Kemal. No. 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 El 20 de octubre de 1986 ¿Has visto el infierno, chico? No, señor El infierno está entre sus labios El infierno es no obedecer la verdad Actúa acorde, recuérdalo Nunca lo vas a mirar a los ojos Solo si él te quiere ¿Cuál es tu nombre? Me llaman huérfano Él tiene que viajar en dos días Esta va a ser la primera vez que lo verás en persona Escúchalo atentamente Presta atención a lo que hace ¿Entiendes, chico? Entendido, señor ¿Cuál es tu nombre real? Tolga, pero todos me llaman huérfano Mejor No cuestiones lo que dice Confía en que él tiene la razón En sueños y despierto Sí, señor Huérfano Él es el único que va a cuidar de ti ¿Lo entiendes? Sí, señor Ahora aprenderás tu verdadero nombre Escucharás lo que tienes que hacer Serás moldeado Como él diga ¿Es una buena idea dejar a Kemal Boratav vivo? Todos estarán hablando de la muerte de Turgut Alay mañana Diremos que es el asesino Entonces Kemal tiene que vivir hasta que él sea ejecutado Pero, Tolga, yo veo que... No dudes de mí Ya veo Muy bien Escuadrones con uniformes militares estarán llegando Todos han sido escogidos a mano Vienen a llevar a Boratav a 15 Lo sabemos Y tenemos permiso Envíeme dos autos armados Y también un tanque Tenemos que llegar a Golbasi El nuevo general de operaciones especiales llegará a las dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!